La participación de algunas personas por ayudar al prójimo no tiene límites, tal es el caso de la señora Gloria Hernández, que sin recibir nada a cambio dio de comer a los albañiles este día en el crucero de Cancún. Y es que gran parte de la población, como el caso de los que se dedican a la construcción y plomería, no tienen trabajo, más aún por la situación actual de la pandemia. Yo como vivo en Coaxa, en Coaxa lo hago, pero en Anchital, Veracruz, soy de Anchital, Coaxacualco, y ahorita que vine porque mi hija está embarazada y se va a aliviar, y antes de que me agarre, me vine antes para ver a mi hija, y me nació ayer, ayer a quizás dos pollitas, dije pues vamos a ver cómo está, vamos a llevar mientras, y así Dios quiere, mañana vendremos otra vez, primeramente Dios si lo permite. La señora Gloria manifestó que no obtiene nada a cambio, salvo la bendición que seguramente le traerá respuesta positiva, para poder seguir trabajando en armonía, pese a la situación por el COVID-19. ¿Qué tan importante es ayudar a la gente necesitada? Es importante porque es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es necesario ayudar a nuestro prójimo. Más en estos tiempos, señora. Más en este tiempo, ayudarlos, ayudar a amarnos, amarnos, demostrarle nuestro amor al ser humano. ¿Y esto trae cosas positivas a ustedes? Bendiciones a nuestra vida de parte del grande poderoso Dios, nos da bendiciones y vida eterna para nuestras vidas espiritualmente. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.